¡Participa! ¡La urna está abierta! Es magnífico y uno lo escucha y se alegra por eso, pero la realidad es que cada día hay menos empresas, hay capitales que se pierden y forzosamente hay más desempleo. Yo no me explico cómo lo hace el gobierno para generar más empleo, puesto que cada día hay más desempleo, eso lo sabe todo el mundo. Y lo otro es que si realmente la reforma tributaria va a contribuir a que bajen intereses, por ejemplo, en los bancos, pero que sea una realidad, no solamente publicidad. Le agradezco a los panelistas que puedan contestar esa pregunta, no sólo para mí, sino para todo Colombia, para todo el público. Muchas gracias. Don Enrique, muchas gracias por su pregunta y bueno, yo creo que es bueno, es el momento de explicar por qué se dice que la reforma tributaria va a generar, va a contribuir a la generación de empleo y de paso, el señor director del SENA también nos puede contar sobre los planes de empleo del SENA, pero en la reforma tributaria, ¿por qué se dice que va a ayudar al tema de empleo? Bueno, hoy en Colombia contratar un trabajador es costoso, por los impuestos con los que se graba ese empleo. Un trabajador que tenga un salario de 100 pesos le cuesta al patrón o al empleador 130, los 30 pesos de diferencia son impuestos, impuestos que tiene que pagar al contratar a alguien, los aportes a salud, los aportes a pensiones y los llamados nueve puntos de parafiscales. Hay una infinidad de estudios en nuestro país que indican que esos impuestos han sido un verdadero freno de mano a la generación de empleo. Tan importante ha sido la dinámica económica de los últimos dos años que este gobierno ha generado dos millones de puestos de trabajo, pero eso ha sido insuficiente para bajar aún más la tasa de desempleo, que sigue estando en niveles cercanos al 10%, está en 9.9%. Para que tengamos una tasa de desempleo más baja, necesitamos eliminar algunos de estos impuestos y de esa forma estimular, inducir a los empresarios de nuestro país y particularmente a los de las pequeñas y medianas empresas a contratar más mano de obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esos impuestos que hoy gravan el empleo por unos impuestos que van a gravar las utilidades. Eso es más equitativo, porque no conviene estar poniéndole gravámenes a quienes generan empleo, si le podemos más bien poner esos gravámenes a quienes tienen utilidades. De manera que esto nos va a ayudar a estimular el empleo. Yo creo que esta es una reforma que va a generar entre 400 mil y un millón de puestos de trabajo formales, según una gran cantidad de estudios que existen en el país, que han estimado el efecto puntual de reducciones en los costos de la magnitud que estamos introduciendo en esta reforma. Participa, la urna está abierta.